Yo soy el estado de la escuela, entonces siempre es muy rato volver al alma mater. El día de hoy, como Carlos estaba comentando hace un momento, pues hay muchas cosas que hacer en trabajar. Yo lo que quiero con esta presentación es darles una canorámica de todo el trabajo que hay que hacer en toda la región de América Latina. Y donde los actuarios son especialmente requeridos porque pocos países en la región tienen asociaciones de actuarios. Entonces, como van a ver ustedes a lo largo de la presentación, pues para los actuarios hay todo un campo de posibilidades para el desarrollo profesional. Un poco, pues para que vean ustedes la panorámica que hay en pensiones. La cobertura en pensiones en general en el mundo es un privilegio de algunos países, sobre todo los países desarrollados son los países que tienen coberturas amplias. Como ven, todo el medio oeste, todo África y varios países de América Latina tienen una muy baja cobertura en pensiones. Cuando medimos la cobertura en términos de gente con pensión, como porcentaje de la población de 65 años y más. Esa es la gente que estamos mirando aquí, ¿no? O sea, no la gente que está en algún plan de pensiones, registradas, la gente que realmente ya al final de su vida laboral activa tiene una pensión. Bueno, los porcentajes de gente que tiene esa prestación en América Latina son relativamente bajos. Y bueno, como ven, el caso de México también es bastante bajo, o sea, llama mucho la atención. Bueno, con este antecedente de la cobertura en pensiones que es baja, veamos qué pasa un poco en países de América Latina. Y aquí voy a tomar, por ejemplo, el caso de Perú, que es un caso que más o menos refleja lo que ocurre en toda la región. Perú es un país donde tiene una muy baja cobertura de la etapa pasiva, es decir, personas de 65 años comienzas con pensión. Del stock de personas que ahorita tienen 65 años o más, casi el 80% no tiene una pensión. Y de aquellas personas que están en etapa activa, solamente están cubiertos por seguridad social el 49% de la población activa. El Perú tiene, es decir, 61% de la PEA está sin cobertura. En Perú tienen dos sistemas de pensiones. Es un sistema privado de pensiones basado en cuentas individuales. Y un sistema público de pensiones basado en beneficios definidos. El sistema privado de pensiones no tiene garantías de pensión mínima. El sistema nacional de pensiones tiene garantías de pensión mínima. Pero es un esquema que a la fecha presenta desequilibrios actuariales de largo plazo. Y que son cubiertos por las contribuciones del FISCO. Entonces, esta es un poco la situación que se ve en muchos de los países de América Latina. Y ustedes se preguntarán un poco, bueno, ¿qué pasa si tenemos gente que en este momento no tiene pensión? Y un stock considerable. Y además tenemos gente que está de manera laboral trabajando y no tiene un plan de pensiones. Si no se hace nada hacia el futuro, pues una proyección del status quo, que es un poco lo que hacemos aquí para el caso de Perú, pues muestra que esas brechas simplemente nunca se van a cubrir. O sea, la brecha va a continuar, la brecha en gente que no va a tener una pensión. ¿Por qué es tan baja la cobertura de pensiones? Ustedes se pueden preguntar. Bueno, hay muchos elementos. Nosotros identificamos aquí solamente tres para empezar. Primero, hay baja disposición y capacidad para contribuir a los planes de pensiones. Esto es sobre todo particularmente el caso de las personas de bajos ingresos. O sea, y esto tiene sentido porque una persona empieza a ahorrar una vez que ya tiene cubiertas sus necesidades básicas. Esto de empezar a ahorrar para el retiro, pues eso ya sería algo como que muy lejano. O sea, primero la gente se preocupa por satisfacer necesidades básicas y ya después, si le sobra algo, empezará a acumular para, ya sea primero los hijos, viene del orden un poco en las encuestas que hemos hecho, es que a la gente le preocupan los hijos, le preocupa la vivienda, y ya en como el quinto o sexto lugar, alguien piensa en los temas de retiro. Otro tema importante que afecta la cobertura es la dinámica de los mercados laborales. Muchos de los planes de seguridad social en la región se basan en que las prestaciones de los servicios de pensión estén vinculados al trabajo asalariado. Entonces, pero lo que se observa en la realidad de América Latina es que hay mucha rotación en los mercados laborales. La gente continuamente está pasando de trabajar de empleado por su cuenta a empleado asalariado, o a veces hay empleados asalariados informales que no son del todo declarados por algunas empresas y que no se les está aportando a su seguridad social. Entonces, esa situación también daña las contribuciones que se deberían estar haciendo de manera regular a los planes de pensiones. Y desde luego hay un tema de evasión. En muchos países es prácticamente muy complicado obligar a las empresas, sacar a cada una de las empresas a reportar y a declarar a todos sus empleados para que reporten a la seguridad social. Entonces, esto es un poco la problemática que se está observando en toda la región. Ahora, esto hace que en promedio en América Latina la gente que contribuye a los planes de seguridad social sea relativamente baja. Los asalariados que contribuyen son aproximadamente el 38% en la región. Esto nos deja prácticamente al resto, que es la mayoría, que son los trabajadores cuenta propia o asalariados que no contribuyen, pues que son personas que no están financiando los planes de pensiones. Son toda esa gente que vive en lo que le llamamos el sector informal, que no está contribuyendo para tener un plan de pensiones. Entonces, si bien entre los distintos países, pues las historias nosotros, o sea, hablar de un promedio no quiere decir que todos los países son iguales, hay diferencias. Y hay diferencias, por ejemplo, Chile es en América Latina el país que tiene el mayor porcentaje de trabajadores asalariados con planes de pensiones, pero hay una bastante heterogeneidad en la región. Y el promedio, pues sí es que ese 38% de los trabajadores asalariados no están contribuyendo a la seguridad social. Pero el tema de la movilidad laboral y la alta rotación, ese es el tema que más impacta para los planes de pensiones, porque en promedio en la región, uno de cada cuatro contribuyentes deja de contribuir a su plan de pensiones en el plazo de un año. Y aquí muestro algunas estadísticas de qué se registra en los distintos países. De que inician contribuyendo y al cabo de ese año, solamente el 22%, por ejemplo, en el caso de México, el 22% ya no llega, o sea, solamente el 88% cumplió todo el año cotizando, pero ese 22% ya no lo logro. Bajas aportaciones a los planes de pensiones se traducen en bajas tasas de cotización, o sea, bajas tasas de aportación, y la evidencia que tenemos disponible en base a encuestas que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo y en base a encuestas que se han hecho aquí en México, indica que las densidades de cotización de la población son relativamente bajas, y sobre todo entre las personas que son los que se llaman cuentas propias, en el caso por ejemplo de Tepero, vemos cómo la distribución está muy cargada hacia las densidades de cotización bajas para las personas cuentas propias, comparativamente con las asalariadas, pero aún en el caso de las asalariadas, se observan de repente algunas distribuciones donde hay mucha gente cotizando en bajas densidades y gente cotizando en altas densidades, y en medio hay alguna situación donde, bueno, no es el caso aquí mostrado, pero si les mostrara Colombia, el caso de Colombia estaría mucha más gente aquí distribuida, mucha gente aquí, y aquí una uniforme mucho más delgada. El caso de México también aquí muestra que entre los cuentas propias las densidades de cotización son bajas, de acuerdo a estas encuestas, y bajas densidades de cotización, pues bueno, se traduce que la gente no aporta los planes y al final no va a tener una tensión. Ahora, ¿qué hacer un poco para resolver esta situación? Y antes de llegar a eso, a lo mejor debemos preguntarnos si no hacer nada es una opción. Por ejemplo, no hacer nada es una situación donde, bueno, tenemos ahorita un stock de gente que tiene 65 años o más, y si al día de hoy quisiéramos a todas estas personas darles una tensión no contributiva, este es el ejercicio que hicimos, por ejemplo, para el caso de Perú, si a estas personas que tenemos hoy con 65 años o más les quisiéramos dar una tensión y proyectamos los flujos de esos gastos, bueno, vemos que en valor presente el costo de esa prestación sería de 14.2% del PIB, ¿sí? Pero a esta gente, si seguimos no haciendo nada, pues se va a ir acumulando, se va a ir acumulando y esto se va a ir desplazando hacia la derecha. Entonces, digamos, la opción de no hacer nada es una opción que solamente nos va a terminar incrementando el rezago en la cobertura para que sea cada vez más costoso enfrentar el dar una pensión a la gente que está descubierta, y lo que necesitamos hacer es empezar a diseñar planes de pensiones que puedan ir tomando en cuenta estas situaciones para que si es necesario dar algunas pensiones no contributivas, y esto está visto desde el punto de vista del sector público, estas puedan entrar en esquemas que sean transitorios. O sea, las pensiones no contributivas desde el punto de vista del banco, del Banco Interamericano de Desarrollo, son un elemento más que puede estar de uso de política para los gobiernos, para atender las necesidades de la gente que está descubierta, pero deben estar diseñadas dentro de un esquema que permita que sea una herramienta transitoria, porque si no es una herramienta transitoria, estas pensiones no contributivas empiezan a crecer, se empiezan a expandir, y eso es un poco lo que hemos observado en toda la región de América Latina. Y el riesgo es que estas pensiones contributivas acaben siendo un costo fiscal debe ser relevado hacia adelante. ¿250 soles es en términos de salarios mínimos como año? 250 soles es la línea de pobreza en Perú, que es el salario mínimo en Perú está en 550 soles. ¿Cuánto es un sol a peso? Un sol a dólares es 2.73. Pero además el tema de las pensiones no contributivas es una opción, o sea, perdón, la idea de no hacer nada no es una opción realmente que podamos considerar que no va a pasar, o sea, se va a hacer algo. ¿Por qué? Porque simplemente el Estado está recibiendo presiones por varios lados. Primero, el crecimiento demográfico va a ser su trabajo y va a haber cada vez más gente en edad de 65 años que va a requerir algún tipo de ayuda. Por otra parte, los gobiernos democráticos siempre son sensibles a las demandas de la población y siempre hay la respuesta de algún gobierno a tratar de dar una solución a estos temas. Hay ya una experiencia en América Latina con las transferencias comisionadas, como comentaba en la presentación anterior Carlos, ya hay varios programas de combate a la pobreza y de pensiones, y esta realidad que existe en muchos países para, como él decía, el ahora y el hoy, el problema es que el ahora y el hoy nunca terminen, siempre sea el día de mañana y el día de mañana. Entonces, por eso decimos nosotros que una baja cobertura en pensiones eventualmente es un riesgo fiscal para el Estado, o sea, se tiene que empezar a tomar acciones para atender ese problema. O sea, no es algo que se patee y después ya no te lo encuentres, eventualmente te lo vas a encontrar, y el riesgo es que te encueste cada vez más cuando lo tengas que enfrentar. Entonces, un poco nuestra idea desde el punto de vista del banco es empezar a investigar, desarrollar mecanismos que permitan hacer el prefinanciamiento de este tipo de problemas. etc. Gracias.